Acabo de hacerme el año, perdido en el momento de la piración O sea, no me he hecho la noche mejor, perdido en mi generación O sea, no me he olvidado, no me he olvidado O sea, no me he olvidado, no me he olvidado, no me he olvidado O sea, no me he olvidado O sea, no me he olvidado, no me he olvidado O sea, no me he olvidado Pero al que era tu miércoles El mundo solo es un mundo más, un mundo más, un mundo más. La mezcla sobre la ocasión, tenemos un lugar en el planeta, volvemos a la pandemia. Pero el mundo es usted y otra vez, me sorriso así me caen. Mi voz cerca de las pastillas vuelve a los nubes, la bandera, tu vida, ya no va a más. Acúdico en el que ven, sentaba en el que era de amor, de amor, de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!